¡Muy buenas chicos! Espero que estén muy pero que muy bien, yo soy Cedrus by Asiren Y bueno, hoy estamos en un nuevo episodio de Dead by Daylight School En esta ocasión nos toca ya terminar con el Demogorgon Y obviamente como siempre tenemos que terminar con la guía de Addons Les recuerdo que la guía, o más bien la Tier List, la voy a dejar aquí en la zona de la descripción Por si quieren descargarla, mantenerla, guardarla, lo que quieran hacer con ella La tienen aquí en la zona de la descripción del video, ¿vale chicos? Sin nada más que decir, los dejo con el video y espero que lo disfruten mucho ¡Vamos allá! Y bueno chicos, en esta ocasión, a diferencia de las otras guías de Addons que hemos experimentado juntos Vamos a empezar bastante, bastante fuerte Porque tenemos ante nosotros el que, en mi opinión, así de primer lugar Es el mejor Addon que tiene el Demogorgon actualmente Y sí, definitivamente es un Addon solamente gris Estoy hablando nada más y nada menos que de el Hígado de Rata Un Addon, como les decía, gris Que permite que tengas más velocidad de movimiento una vez que estés abriendo las mandíbulas del personaje Ya sabemos que cuando abrimos las mandíbulas del personaje Entonces es cuando estamos nosotros preparándonos para tirar esa cometida que tiene el Demogorgon Normalmente cuando hacemos esto, el Killer tiene una disminución de velocidad de movimiento Haciendo que corras un 92% de tu velocidad normal Es decir, que corres un 8% más lento de lo que correrías normalmente Que bueno, ya sabemos que la velocidad del Demogorgon es estándar Con este Addon literalmente vas a correr más rápido con las mandíbulas abiertas Que con la boca cerrada Ya que aumenta un 9% Dejándonos en una velocidad de movimiento de un 101% Es decir, que prácticamente si lo vemos así como que sin ponernos demasiado quisquillosos con los números Vas a correr exactamente a la misma velocidad que si tuvieras la boca cerrada Hay que tener en cuenta chicos que el personaje, este personaje, el Demogorgon Es un Killer malo porque la mayoría de las veces los portales son simplemente mediocres O no representan ninguna amenaza Esto lo menciono Y esto es importante Porque este Addon es literalmente el único Addon que tiene este personaje Que tiene un efecto directo Y que no está relacionado con sus portales Y en lugar de centrarse en esa parte débil que tiene el Demogorgon Que son los portales como les mencionaba Este Addon se está centrando en la parte más fuerte que tiene el Demogorgon Que son las persecuciones, el uno contra uno Debido a su dash, debido a su movilidad, etc, etc Pero bueno, ¿por qué este Addon realmente es tan bueno? Pues bueno, porque te va a permitir llegar a la acometida A esas esquinas, a esos recovecos, a esas ventanas, a esos palets Que de lo contrario no llegarías debido al Punish de velocidad que te brinda el personaje Cuando está de manera normal Ya sabemos que nosotros para tirar esa acometida Primero tenemos que preparar cierto tiempo la... Bueno, tenemos que abrir la boca por cierto tiempo Creo que son 5 segundos o algo así Eso quiere decir que durante esos 5 segundos Que nosotros estemos esperando O estemos abriendo más bien la boca Esos 5 segundos de manera normal correríamos un poquito más lento Y eso puede llegar a ser suficiente Porque claro, parece que 92% no es tan 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 malo Pero cuando ya lo multiplicamos por 5 segundos Entonces eso puede ser literalmente la diferencia Entre llegar a un superviviente en esa esquinita Cuando las persecuciones son realmente estrechas Cuando son like really, really tight Y con esto vamos a literalmente no tener ningún tipo de Punish Es decir, nosotros podemos preparar el... Imagínense que están alrededor del Shaq, ¿no? Y estamos corriendo y el buey va a dar el esquinazo Va a dar el... literalmente va a dar la vuelta en el Shaq Nosotros no vamos a tener miedo de abrir las mandíbulas Porque no va a bajar nuestra velocidad Y por otro lado, si tú quieres hacer un fake Un fake de la cometida Perfecto, este addon también te va a servir Porque el Survivor no te va a sacar ningún tipo de distancia Cuando prepares ese dash y después lo canceles Es decir, literalmente, si empezaste pegado al Survivor Vas a terminar pegado al Survivor Entonces, por donde lo vean, este addon es un ganar-ganar Y encima es súper, súper, súper baratito Esto es tierra sin duda Vamos por el siguiente, chicos Let's go Bueno, siguientes perks Tenemos los addons Perdón, los perks, ¿sabes? Los addons de dash fallido Y más portales Aquí tenemos el corazón negro Por un lado, que te permite recuperarte De una cometida fallida 0.25 segundos más rápido Cuando de base nos recuperamos 2.25 segundos Y después tenemos la calabaza descompuesta Que te brinda un portal más Teniendo en cuenta que solo inicias con 6 portales la partida Y por último, tenemos las tripas de Mew Que literalmente hacen lo mismo que los otros dos juntos Es decir, las tripas El addon amarillo lo que hace Es que te recuperas del dash fallido 0.25 segundos más rápido Y aparte te brinda un portal más O sea, literalmente es la combinación de los anteriores Por eso todos los puse así como juntitos Y así Pero bueno, en cuanto a los addons cafés Están bien No son nada malos La verdad, no les voy a decir que son addons malos Agregar un portal a tu repertorio de 6 es bueno Ya que si los supervivientes los están contando Generalmente cuando nosotros nos estemos enfrentando A supervivientes que son realmente óptimos Y que saben realmente que el demogorgon solamente Tiene 6 portales Van a jugar alrededor de 6 portales Pero tú puedes llegar a sorprender con ese portal extra Aparte de que tienes un poquito más de espacio Para poder equivocarte y poner a lo mejor un portal Que dices, bueno ese portal lo puse mal El portal no me lo van a quitar No tengo posibilidad de cambiar ese portal Pero no pasa nada porque encima tengo uno extra Y por otro lado la recuperación de dash fallido Puede estar bien en loops muy estrechos Porque en lugares abiertos vas a querer fakear casi siempre Entonces en digamos que loops muy... Tengan en cuenta que esto del dash fallido Solamente aplica si le pegan al aire Si ustedes chocan con alguna pared Con alguna ventana o lo que sea Este efecto no se aplica Entonces ustedes como demogorgon Pues para que se active este efecto Literalmente tienen que abrir las mandíbulas Hacer un dash hacia adelante Y fallar ese dash Y la recuperación eso es lo que te va a hacer Pero se nota, se nota, se nota bastante Esa recuperación No son para nada malos De nuevo tenemos pers que bueno Ayudan hasta cierto punto en la cometida El addon sin duda es una buena El addon amarillo sin duda es una muy buena opción Ya que estás teniendo 2 addons por 1 2 addons que de por si ya son decentes Este... Lo estás teniendo por 1 Entonces para nada es una mala opción Al final los cafés he decidido ponerlos en D más Vale, en una categoría Porque no creo que sean tan malos como para ponerlos en D Pero tampoco tan buenos como para ponerlos en C Y por último el amarillo si que lo pongo en C Porque creo que el efecto de los dos cafés son buenos Pero combinados Y eso es lo que brinda el addon amarillo En fin chicos vamos por el siguiente Bueno los siguientes De hecho es uno nada más Vamos por ahí, let's go Y bueno siguiente parada tenemos la cola de rata Un addon café La cual hace que pongamos un portal 0.5 segundos más rápido Partiendo de una base de 1 segundo Es decir nosotros cuando estamos preparando nuestro portal Vale, que ponemos un portal en el suelo Normalmente esa animación dura 1 segundo Con esto solamente haría que dicha animación dure 0.5 segundos En lugar de 1 segundo Y bueno la verdad es que este addon es bastante bastante bueno Sobre todo si no quieres llevar intervención corrupta Ya que una de las cosas por las cuales llevas intervención corrupta Es para que justamente esa perk te dé tiempo De tu poder colocar los portales en los lugares en donde quieres colocar los portales Sin embargo con este addon pues puedes decir Sabes que intervención corrupta esté un poquito de lado Puedo llevar otra cosa un poco más agresiva Y poner portales mucho más rápido Y eso vamos que te va a ayudar bastante para posicionarlos Para que te dé tiempo Para que no te rushen en ese tiempo Sobre todo en el aspecto del juego temprano Generalmente el demogorgon donde flojea un poquito más Es en el juego temprano Ya que en ese juego temprano literalmente no quieres perseguir a alguien rápido Quieres acomodar unos cuantos portales Posicionarlos bien Y tener preparado un poco tu territorio Por eso se lleva justamente intervención corrupta Pero bueno este addon también puede hacer una muy buena tarea Y bueno también puedes hacer la típica de Colgaste a alguien Estás viendo a alguien con barbecue Pues no te vas a tardar nada literalmente en poner portal Estás viendo que hay un superviviente cerca del otro portal Pum pones un portal e inmediatamente te vas para allá Eso es bastante bueno En general es un addon que hace muy bien la tarea Y cumple, cumple como addon Sin duda lo pondría en tier B Vamos por los siguientes addons Let's go Y bueno ahora tenemos la tripa verde podrida Y el pulmón de ciervo Addons que permite que vayamos más rápido cuando cruzamos de un portal a otro Es decir cuando estamos dentro del upside down Se refiere a la velocidad de transición O sea la velocidad donde estamos por decirlo de alguna manera Fuera abajo de la tierra Abajo del mapa El amarillo por un lado reduce .25 segundos Ese tiempo Y el verde reduce .40 segundos en un tiempo de base que es cambiante Tengan en cuenta que El tiempo que nosotros nos tardamos de viajar de un portal a otro portal Es completamente cambiante dependiendo de la distancia No es lo mismo dos portales que están relativamente cerquita Pues a lo mínimo 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 que te puedes tardar Es 1.5 segundos Mientras que portales que están extremadamente lejos Lo máximo que te puedes tardar en llegar O en transportarte de uno a otro son 3 segundos De nuevo Addons bastante buenos Bastante decentes Nos permiten movernos en el mapa prácticamente al instante Y tener el control de sobre todo la mitad del mapa Con el Demogorgon siempre intentas como que Buscar el control de esa mitad del mapa de tu territorio Y puedes llegar a preparar bastante bien un setup interesante Sin duda uno de los mejores Addons que tiene el Demogorgon También esa velocidad abajo del upside down Te puede llegar a ayudar muchísimo Sobre todo si los supervivientes como les digo Siempre 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 tienen que tener en cuenta Que los supervivientes pueden estar contando el tiempo Y tengan en cuenta que cuando tú vas a entrar en un portal A todos los supervivientes se les avisa Sucede esta especie de grito Donde el Demogorgon Entra en el portal Y si los supervivientes son completamente óptimos Así 10 de 10 Pueden llegar inclusive a contar esos Este 3 segundos 1.5 segundos Digo es más complicado Pero puede pasar ¿no? Y puedes llegar a sorprender bastante Porque los supervivientes a lo mejor no se esperan Que te muevas tan rápido ahí abajo ¿no? Entonces Puedes llegar muy rápido a un objetivo Y encima puedes sorprender Es muy bueno este addon La verdad Estos addons perdón Estos addons se van directamente a tier B ¿vale? Y bueno Después tenemos los addons Que aumentan el tiempo que tardan los supervivientes En sellar los portales Aquí es donde ya vamos a empezar a bajar un poquito de tier Yo sé que la primera parte del video Parece que todos los addons del Demogorgon son buenos Pero bueno aquí es donde ya vamos a empezar a bajar un poquito de calidad Como les digo Estos addons aumentan el tiempo que tardan los supervivientes en sellar los portales Ya sabemos que normalmente los supervivientes se tardan 12 segundos en sellar un portal Recuerden que el portal tiene que estar activo Es decir Lo tuvieron que haber utilizado por lo menos una vez Para que puedan cerrarlos los supervivientes Y bueno el addon amarillo agrega 1.68 segundos a ese tiempo Esos 12 segundos Y el morado agrega 3.33 Perdón 36 segundos A esos 12 segundos Addons bastante malos Como les decía En mi opinión Generalmente con la meta Con el meta actual Perdón No te van a quitar los portales Primero vamos a empezar por ahí En el meta actual El Demogorgon El estado del Demogorgon y tal No te van a quitar los portales Por lo tanto estos addons serían completamente inservibles Si no te los quitan A menos de que sean completamente necesarios Ahí es donde te los empiezan a quitar Pero bueno Los supervivientes se van a dar cuenta Dicen Este portal generalmente No va a ser una amenaza Así que no se lo vamos a quitar Y como les digo Estos addons son completamente inútiles Y en el caso hipotético En el que te los quiten 12 segundos es más de tiempo O sea te da más que tiempo de sobra Para transportarte ese y evitarlo En caso de que tú Lo sepas Cosa que en teoría deberías de saber Gracias al instinto asesino Son muy poquitas Muy pero que muy poquitas Las ocasiones En donde Tú te estás metiendo en un portal Y el portal al que te estás transportando Está siendo quitado Y en el momento en el que tú Te queda poquita barra Para tú meterte en el portal Te lo quitan Va a ser muy 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 raro eso ¿Por qué? Porque generalmente cuando te quitan un portal Hay de dos opciones generalmente O sea Número uno O te quitan el portal Y tú ni te enteraste Porque seguramente estás haciendo otra cosa Otra cosa Perdón Ya sea chaseando Ya sea Poniendo portal en otro lado Etcétera Etcétera Generalmente no te vas a enterar De que te están quitando el portal A menos que andes con la fucking boca abierta Todo el mapa Cosa que no les recomiendo Para nada Este Esa es la primera opción La segunda opción Es que si te das cuenta De que te están quitando el portal E inmediatamente te transportes ahí Y en ese caso Como les digo 12 segundos es más que de sobra Entonces Digamos que no hay ese intermedio Ese intermedio casi nunca va a suceder Y ese intermedio es donde Estos addos sirven ¿No? Donde Dices Uy si hubiera tenido un segundito más Que se tardara ese superviviente En quitar el portal Hubiera llegado Bueno Esas situaciones casi no suelen pasar Entonces Muy pocas veces Estás en esa situación En general Estos addons se van directamente A tier E En mi opinión Sin duda Vamos por los siguientes Let's go Y bueno chicos Luego tenemos Los addons que aumentan El radio de detección Esto es un poquito Complicado De De comprender Un poquito Complicado De De explicar Pero voy a intentar hacerlo De la mejor forma ¿Vale? Cuando Hay un portal Imagínense que este círculo Es un portal ¿Vale? Bueno Un círculo así No más grande Cuando hay Cuando hay supervivientes En un radio de 4 metros Alrededor del portal ¿Vale? No necesariamente Tiene que ser en el portal Sino que alrededor De ese círculo Si están dentro De 4 metros Entonces tú Como demogorgon Si abres la mandíbula Vas a poder ver Lo que viene siendo El instinto asesino Es decir Vas a poder ver Los latidos del corazón Cuando Un superviviente Este dentro De esos 4 metros Obviamente Si se están haciendo El portal Pues están dentro De esos 4 metros Y por ende Vas a poder ver El instinto asesino ¿No? Pues lo que hace Este addon El addon amarillo Es que aumenta 1.5 metros Ese radio ¿Vale? Es decir que En lugar de que tú Tengas un radio De 4 metros Alrededor de ese portal Vas a tener un radio De 5.5 metros ¿Vale? Y por otro lado El addon verde Vamos a suponer Que el addon verde Es una combinación Del que vimos anteriormente Que era para que Se tardaran más En sellar los portales Y este O sea Y este amarillo O sea El amarillo pasado Y el amarillo este Entonces básicamente Lo que hace el addon verde Es que Tengas un radio De detección Más grande De 5.5 Y por otro lado También que los supervivientes Se tarden un poquito más En sellar esos portales ¿Vale? Los tiempos son exactamente Los mismos Esta función Me parece igual de mala Que la anterior Les voy a intentar Explicar por qué Generalmente Cuando tú pones un portal Cuando tú Literalmente Vas a poner un portal Con el demogorgon Tú tienes que ser Muy concreto Y tienes que ser Muy específico Porque solamente Tienes 6 portales Y como un portal No sea lo suficientemente Amenazante No vas a tener más portales Solamente los que ya pusiste Entonces generalmente Tú Con los portales Quieres por ejemplo Si traes un totem Pues ponerlo literalmente Abajo del totem Porque eso se puede hacer Si no traes totems O quieres ponerlo En otros lugares Pues a lo mejor Alrededor de una pared A lo mejor de un árbol De una roca Etcétera Donde no se pueda ver Ese portal O muy cerca de un generador Por ejemplo Imagínense en Leris Que tienen una pared así Y ustedes ponen un portal aquí Y el generador está Del otro lado de la pared ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque en este caso concreto De que ustedes Ya sea lo pongan Por abajo del totem O Por el lado de la pared No es completamente irrelevante Que tenga 4 o 5.5 metros ¿Por qué? Porque con 4 te basta Y te sobra literalmente O sea Básicamente lo que quiero decir Es que si tú Detectas a un superviviente A los 4 metros Es completamente irrelevante Si tú llevas 5.5 metros Y si tú no detectas a alguien Dentro de esos 4 metros Lo más seguro Es que no vayas a detectarlo Tampoco a 5.5 Porque sería una situación Muy, 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 muy extraña Muy concreta En donde literalmente El superviviente Este entre 4 metros Y 5.5 metros Es muy raro Es muy raro Por más que pongas los portales Bien o mal Es muy raro O van a tener más de 5.5 O van a tener menos de 4 Del portal Y obviamente si te están quitando El portal Pues el addon es irrelevante Entonces En general Estos addons son bastante malos Se van a E Inclusive el verde Ya sé que pueden llegar a decir Bueno es que el verde Te brinda 2 addons en 1 Pues es que los dos efectos Del addon verde son malos O sea No tiene sentido Entonces estos se van directito A tier E Vamos por los siguientes addons Let's go Después tenemos Los pers que reducen El cooldown de tu habilidad Hay que recordar Que el demogorgon Tiene un cooldown De cuando tu sales De un portal Es decir Tu te metes en un portal Y luego sales en otro Cuando sales de ese portal El cooldown empieza Y ese cooldown Representa cuanto tiempo Tu necesitas Para poder volver A meterte A cualquier portal No nada más a ese Normalmente Este cooldown De base Es de 14 segundos Entonces aquí tenemos Lo que vienen siendo Las gafas de barb Las cuales te quitan 1.5 segundos Después tenemos La soda Que te quita 2 segundos Y por último Tenemos el huevo Huevo Desconocido O algo así se llama Que es el morado Que te quita 2.5 segundos Dejándolo como mínimo En 11.5 segundos De cooldown Entre que tu te puedas Pasar En un Vamos Que te puedas Meter en un portal Entre la siguiente vez Que te puedas Meter en un portal La cuestión aquí Es que con el demogorgon No vas a querer Estarte moviendo Constantemente Con portales Los portales Tu los utilizas Para saber Cuando un superviviente Este cerca de X zona De cualquier objetivo De lo que sea Y cuando tu estés seguro De que hay un superviviente Ahí O tengas una Like Una muy buena idea De que hay un portal Ahí Inmediatamente tu te vas A meter en ese portal Que pasa Que normalmente Como tu tienes Toda esta información Y solamente utilizas Los portales De esta manera Cuando tu te metes En un portal Y sales en el otro Y encuentras un superviviente Lo que vas a hacer Es chasear A ese superviviente Si tu estás persiguiendo Ese superviviente Les puedo asegurar Que entre chase Entre animación De levantar al superviviente Y entre la animación Del gancho Les va a tomar Más de 11 segundos Les va a tomar Más inclusive De 14 segundos Que es la base Que tienes De 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 cooldown Entonces que pasa Que como tu tienes Que hacer generalmente Todo esto Realmente a ti Te da igual Cual sea tu cooldown De la habilidad Porque tu no vas a querer En plan Meterte un portal Salirte del portal Esperar 11 segundos Meterte otro portal Y así estarte moviendo Y así estarte moviendo Constantemente No vas a querer hacerlo Y ni siquiera Podrías Porque entonces Si tu dijeras Ok estos addons Te bajan los números Muy muy cabrón Y puedes llegar A hacer eso Pero es que ni siquiera eso Esos addons No te brindan Esa oportunidad Porque aun así Si tu quieres hacer eso Vas a tener que esperarte 11.5 segundos Y créanme 11.5 segundos Es mucho tiempo Entonces No vas a tener La posibilidad Ni de spamear Los portales Literalmente O Más bien Spamear el teleport Ni tampoco te va a hacer falta Porque seguramente Vas a estar chaceando A ese superviviente En cuanto salgas De un portal Estos addons directitos Se van a tierde Vale Vamos por los siguientes Let's go Y bueno Ahora tenemos los addons Que te brindan más tiempo En estado indetectable Cuando sales del portal Normalmente Cuando salimos de un portal Es decir Nos metemos en uno Salimos en otro El demogorgon Tiene el estado De indetectable Que significa No radio de terror No luz roja Por exactamente Dos segundos Estos addons Pueden llegar a parecer Bastante Bastante Buenos Pero Primero que nada Vean los números Los números son Una mierda Perdón que lo tenga que decir así Pero los números son Un mugrero El hongo verde Brinda .5 segundos Más del estado indetectable Dejando tu estado indetectable En 2.5 segundos Y el addon morado Brinda Un segundo más O sea que Tú tienes que intercambiar Un addon morado ¿Vale? Un addon que ya de por sí Es caro Para tener un segundo Más de indetectable Chicos Los números Literalmente son Muy, 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 muy Lamentables Créanme que no vale Para nada la pena Y Esto del estado indetectable También tengo que mencionar En el caso del demogorgon En concreto Es un arma de doble filo Porque si Puedes tú posicionar Los portales bien Para aprovecharte De este De este estado indetectable ¿Vale? Porque pues Obviamente no tienes radio de terror Puedes llegar a sorprender bastante Pero ¿Qué pasa? Que cuando el demogorgon Y esto lo mencionaba anteriormente Cuando el demogorgon Va a meterse en un portal Hace ruido Literalmente Hace un grito al cielo Que todo el mundo Todo el mundo En la partida No importa si está cerca O lejos de ti Va a escuchar Entonces en ese momento Los supervivientes Van a saber Que tú te metiste en un portal Que tienen que alejarse De lo que estén haciendo A lo mejor están así Imagínense que están haciendo un generador Tienen que alejarse De ese generador Por dos o tres segundos No escuchan radio de terror Después de dos o tres segundos Regresan al generador Y tranquilamente Se ponen a hacerlo El estado indetectable Es un arma Muy buena Generalmente Funciona muy bien Es una herramienta Que puede llegar a tener Muchos killers Que es bastante Bastante buena Pero con el demogorgon No aplica Porque encima El cabrón grita O sea Todo el mundo Va a saber Cuando tú te metas En un portal Y simplemente Tienen que alejarse De ese generador Dos o tres segundos Que no es nada man Entonces Es muy fácil Realmente contrarrestar Este estado indetectable Sé que parece una buena idea Tiene Tiene buena sustancia Tiene buen juguito El estado indetectable En el demogorgon Cuando sales de un portal Pero Si va a gritar Cada vez que lo haga Y encima Los números son lamentables Pues no me queda de otra Más que Más que llevar a estos addons Directamente A tier D ¿Vale? Vamos por el siguiente addon Let's go Y bueno Ahora tenemos Otro addon De combinación En este caso Un addon rosa Ya sé que todavía No acabamos con el resto De addons Pero he tenido que poner El addon rosa aquí Es un addon especial Que prácticamente combina Las anteriores dos secciones Que hemos visto Por un lado Hace que el cooldown Que requieres Para entrar en un portal Baje en 10 segundos Aquí sí que se va a notar Muchísimo ese cooldown Porque ahora Solamente va a ser De 4 segundos El cooldown De tu teleport ¿Vale? Vas a poder spamearlo Un poquito más Y vas a poder moverte Pues como les digo Por entre portales Mucho más tiempo Y mucho más rápido Y por otro lado También agrega 8 segundos De el estado indetectable A los 2 segundos Que tienes de base Es decir Dejando Este estado indetectable En 10 segundos A ver Este addon Ahora sí Ahora sí Aquí ya estamos hablando Un poquito de palabras mayores Ahora estamos hablando De mejores tiempos Este addon es bueno No es No es espectacular ¿Vale? No les voy a mentir No es espectacular Aparte que es muy caro Porque es rosa Pero te brinda Mucho más tiempo De indetectable O sea Te brinda 8 segundos Tú puedes Literalmente Siguiendo lo que les decía En la ocasión anterior En los addons anteriores Lo que hace generalmente Los supervivientes Es que van a escuchar El grito del demogorgon Van a inmediatamente Separarse del generador Porque saben Que pueden estar en peligro En ese momento Van a esperar Dos o tres segundos No hay radio de terror Perfecto Vamos a regresar al generador Esto te va a brindar La posibilidad De que tú salgas De un portal Puedas mirar alrededor Y aún así Si el superviviente Está alrededor Y no sabe de tu presencia Porque ya pasaron Tres, cuatro, cinco segundos Entonces Tú todavía Vas a tener La posibilidad De sorprender A ese superviviente ¿Vale? Sin embargo Como les digo Siguen existiendo Aún así Este addon No es espectacular Porque siguen existiendo Los problemas anteriores Si vas a un portal Seguramente Pronto vas a iniciar Un chase En el lado En el lado del cooldown ¿Vale? Enfocándonos un poco En el lado del cooldown Que brinda esto Probablemente vas a iniciar Un chase saliendo De un portal Y que tengas Cuatro segundos solamente De cooldown Va a ser completamente Irrelevante Y de todas maneras Cuando te metas En un portal Alertas a todo el mapa Entonces digamos que Los supervivientes Supervivientes Sobre todo Supervivientes Que tengan suficiente experiencia Van a estar En estado de alerta Unos 10-15 segundos ¿Vale? Se van a esperar A ver qué pasa A ver dónde estás ¿No? Para saber dónde estás Y si están comunicados Ya ni les digo O sea peor tantito Entonces Este addon Como les digo Es bueno No es terrible Tampoco es excepcional Lo pondría por ahí Por tier B Pero tengan en cuenta Que es rosa Como les digo Y el impacto Tampoco es nada Del otro mundo Contra gente experimentada Como les digo Y contra primates No se diga Entonces Es rosa Va a ser muy caro Pero bueno Mi deber es decirles Que el addon Es bueno Y el addon Pues es bueno En fin chicos Vamos por los siguientes addons Let's go Y bueno chicos Después tenemos los típicos addons Ya conocidos De efecto En este caso El efecto Se basa En la interacción De los portales El barde Por un lado Causa el estado De ceguera Por 45 segundos Después de que Este tuvo contacto Con el portal Más el tiempo Del propio contacto Es decir Imagínense que Una persona Está Quitándote un portal Bueno Cuando te esté quitando El portal Va a tener el estado De ceguera Y cuando deje de hacerlo Lo va a tener todavía Por 45 segundos Extra vale Y el morado Causa el estado Agotado Por 5 segundos Estado agotado 5 Que me va a hacer Me va a ativagar Más despacio En fin En fin chicos O sea Perks terribles Definitivamente Perks terribles O sea Addons terribles chicos Seguramente Los peores Que tiene el demogorgon Con mucha 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 diferencia Empezamos con el estado De ceguera Un estado que por si Ya es malo En el juego Y lo tienes Por 45 segundos Y solo si tuviste Contacto con el portal Tengan en cuenta Que estos Addons de efecto Solamente se Se activan O solamente Los obtiene el superviviente Si literalmente Pisó Arriba del portal Aquí ya no se Ya no se Ya no se Aplica El efecto De los 4 metros Alrededor No 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 Aquí literalmente El superviviente Tiene que estar En lo que Siendo como tripas O no sé Lo que tiene en medio El portal Este Para poder activarlo Ya se ha pasado Por Por ese hoyo Por ese hueco O Habiendo Literalmente Estando Quitándolo El efecto Pues No sé El efecto De estado De ceguera Ya saben Que no O sea La verdad Es que no Es un efecto Que hace mucho Se podría Se podría Pensar Que este Efecto Podría Llegar A funcionar Con optical Obsession Por ejemplo Pero si llevan Optical Obsession Y te transportas Al portal Da igual Porque tienes El estado Indetectable O sea Realmente Es completamente Irrelevante Si El wey Tiene ceguera O no Porque tú Vas a tener El estado Indetectable Entonces Igual La obsesión No te va a poder ver Por el estado Indetectable Y no por la ceguera ¿No? Este Y por otro lado El estado De agotado Es que son Cinco segundos Man Really Cinco segundos De estado O sea ¿Qué van a hacer? Que me van a ativagar Más despacito Porque están agotados Por cinco segundos O sea No van a poder utilizar Por cinco segundos Death Heart Sprint Lead Balance Landing ¿Para qué quieres eso? Si de todas maneras Si no llegas Por el portal Te van a Este Te van a Te van a escuchar O te van a ver O sea Imagínense que tienes Que literalmente Estás Ok Están quitándote Un portal Vamos a suponer ¿No? Y te ven a la distancia Que tú estás llegando Con el portal Que estás llegando Literalmente corriendo Ok Te ven a la distancia Corren Tienen cinco segundos De agotamiento Y ya O sea Lo que tú ya llegaste Y el güey ya se movió Ya pasaron los cinco segundos Y ya perdiste Ese estado de agotado ¿No? Y si llegas por el portal Literalmente van a ver El portal Que va a empezar A salir tripas Y va a salir El demogorgon En medio del portal Entonces les va a dar Tiempo para salirse Y también se van a tomar Cinco segundos O sea Es ridículo chicos O sea Estos addons Son los peores Se van a tier F Sin duda Y ya O sea No hay mucho más que decir En general Se siente hasta Estos addons De verdad Se siente que hasta VJ Bordijo Sinvergüenza ¿Sabes? O sea Sinvergüenza Completamente Cinco segundos En general En fin chicos Tier F Y vamos por el último addon Ya Let's go Y bueno Para terminar Tenemos Lo que viene siendo El otro addon rosa El Iken leproso Un addon que permite La posibilidad De que veas el aura De todos los supervivientes Heridos Mientras estás viajando Por el upside down Ya sabemos Cuando están por debajo De la tierra Entre portal y portal Y bueno Este addon la verdad Es que no es malo Pero tampoco bueno ¿Por qué? Porque es muy Pero que muy Pero que muy Situacional Vamos a analizarlo un poquito Primero que nada Hay que tener en cuenta Que cuando nosotros Estamos viajando Por debajo del mapa Por el upside down No tenemos control De la cámara Es decir Que no podemos Digamos que Ver a los lados Con la cámara Sino que lo único Que vamos a ver Es el frente ¿No? ¿Qué significa esto? No Esto quiere decir Que para que puedas Ver el aura De un superviviente Este tiene que estar Literalmente En tu campo De visión Porque no puedes Voltear la cámara No puedes ver Realmente hacia los lados Sino que Más bien Para que tú puedas Ver a una persona Con este Con este addon Esa persona Tiene que estar Literalmente Atravesada O sea Se tiene que atravesar Porque no No puedes ver A los lados ¿No? Y Esto hay que tener También en cuenta Que los ángulos En los que normalmente Vas a poner los portales No van a ser idóneos Porque normalmente Tú los portales Los quieres poner En unos ángulos O en algunos lugares Para que no te los encuentren Para que no te los quiten ¿No? A final de cuentas Entonces Van a estar en ángulos Medio raros En donde ya de por sí Como tú no tienes Control de la cámara Ya sumado a esos addons Va a ser muy 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 improbable Realmente muy improbable Que tú puedas ver A un superviviente Curándose En ese En ese trayecto ¿No? Eso por un lado Por otro lado La cerecita sobre el pastel Es que encima Los supervivientes Tienen que estar heridos Por un lado Sabemos que el demogorgon Es un personaje Que es muy fuerte Uno contra uno Por lo tanto Es muy raro Que vayas a dejar A los cuatro heridos Tres heridos Dos heridos Etcétera Los únicos heridos Serían las personas Que acaban de descolgar ¿Vale? No quieres generalmente Hacer esto Quieres hacer persecuciones Completas Porque quieres aprovecharte Tu uno contra uno A menos de que el survivor Sea extremadamente bueno ¿No? Lo único que realmente Puede llegar a sacarle Jugo de este addon Lo que realmente puede hacer Que este addon Valga la pena Un poquito Que no haga que sea Tan terrible addon Es el hecho De que te puede llegar A brindar información Tanto gracias a que Tú veas las auras De supervivientes Que se están curando O como Analices La ausencia De estas auras Es decir Tú ya sabes Que si estás viajando Por abajo del mapa Y tú estás pasando Por cierto Cono de visión Que tú tienes Y no ves ninguna hora Ya sabes que Nadie herido Está en esa zona ¿Vale? Entonces ya sabes Que puedes buscar En otra zona Directamente Entonces yo creo Que este addon Tiene un poco más De funcionalidad Ahí ¿No? En lugar de utilizarse Para lo que En teoría debería de ser Para ver las auras De la gente Que a lo mejor Se está curando O a lo mejor Está herida Por el campo de visión Que tú estás tomando Más bien Véanlo en el negativo ¿No? Vean en el Bueno Si no veo las auras Significa que están Del otro lado del mapa En cualquier caso Ya cuando se trata De una persona Que está herida Y que realmente Te sirve esa información Es cuando esa persona Se está curando ¿No? Imagínense que tiene Autocuración Se está curando La ves curándose Y ya sabes exactamente A dónde ir Y aparte tienes El estado indetectable ¿No? Eso está bien Pero realmente Es una situación Muy 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 Idealista ¿No? Y bueno Es muy raro Que puedas llegar A aprovechar De esto Más que como Centro de información O sea como Como una situación Técnica Es muy raro Que lo utilices Pero como una situación Informativa Si que es mucho Más factible En fin chicos Este addon Lo decidí poner En tier C ¿Vale? No me parece mal Addon sin duda Pero tampoco me parece Un addon Extremadamente bueno Ni bueno En general Y ya sería todo Ya estaríamos acabando Con todos los addons Del Demogorgon Quiero recordarles Rápidamente Que estamos en stream De lunes a miércoles De 6 de la tarde A 12 de la medianoche Ahora Ciudad de México En Twitch Sin embargo El día de hoy Cuando se está subiendo Este video Miércoles Voy a estar en stream Aquí en YouTube La mitad del stream Voy a estar aquí en YouTube Jugando personalizadas Con ustedes Por si me quieren acompañar O me sigan en Twitch ¿Vale? También todas mis redes sociales Las tienen por aquí Por abajo No se olviden de suscribirse Y activar esa campanita Para que les llegue Notificación cuando suba Un nuevo video Y si alguien quiere ayudarme Con alguna donación Como siempre digo Esto no es para nada Obligatorio Pero si alguien puede Y quiere Pues el link de donaciones Está en lo que viene siendo El banner de aquí de YouTube O me pueden apoyar Con una suscripción en Twitch O Bits en Twitch ¿Vale chicos? Recuerden que aquí En la zona de abajo También en la información Del video Les voy a dejar el link De la imagen De la tier list Para que si la quieren guardar Por alguna razón Pues ahí la tengan Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Esta clase de Dead by Dead At School Y nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Les mando un abrazo Los adoro Bye bye